El puneño Fernando Sala mencionó que Dina Boluarte y Otárola van a terminar presos por las víctimas en el Perú. También ha denunciado que están archivando los casos de las masacres de Juliaca. Ha dicho que la Fiscalía tiene que hacer justicia. También está denunciando que en Puno hoy pagan más el consumo de energía que en la capital peruana. También ha mencionado que todos los gobiernos se vendieron. Han llamado también a recuperar el Perú. Puno no produce nada, insultan a la gente, patean el tablero, hacen lo que quieren con la población. Y tienen mil millones de soles. Eso no puede seguir ocurriendo. Por eso estamos proponiendo que en la Agenda Nacional del Desarrollo se ajuste el código penal para que los corruptos se vayan presos de por vida a la cárcel. Usted mete un presidente de la República allá en la cárcel de Chayapalca, un gobernador regional, dos alcaldes. Usted va a ver que en los próximos años nadie se le va a ocurrir involucrarse en estos desmobreciones. Tenemos que generar un cambio profundo, estructural y dinámico en el Perú. Hermanos, es ahora o es nunca. Esta lucha que ha empezado desde la región Puno nos ha traído consecuencias. 81 asesinos que ha generado este gobierno, responsable de la señora Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque es la jefa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Tiene toda la responsabilidad penal. El señor Fismodi está preso en este momento no por la corrupción, ni por las esterilizaciones forzadas. Está preso por nueve estudiantes de la Cancuta y un docente universitario. Por diez, está preso. ¿Por qué? Porque él es el responsable político. Entonces esta señora, el señor Otáro, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, también van a llegar presos. Y con ellos, muchos de los periodistas que han sido los alcahuetes de este gobierno. Muchos de los funcionarios que quieren tapar eso. Muchos de los funcionarios de la Fiscalía están haciendo archivamiento de las carpetas fiscales. Porque se han traído los fiscales, señores periodistas, de la región Puro. O sea, allá, que traen la carpeta fiscal a Lima, a un lugar donde no se han llevado a cabo los hechos. Eso está mal. Legalmente está mal. Entonces nosotros exigimos al Poder Judicial, a la Fiscalía, actúen bien. Hagan justicia. En sus manos está la justicia del Perú. A la policía, al ejército, les decimos, defiendan al pueblo. No defiendan una dictadura. Porque la responsabilidad también va a ser con ustedes. El pueblo está insistiendo cosas que son justas. No estamos pidiendo cosas. Bájenme la luna aquí a la Plaza San Martín. Tráiganme agua de mar. No. Estamos pidiendo cosas justas. Donde la distribución de los recursos que tenemos en el Perú, le pueda llegar a la gente que realmente necesita. Y no en este momento. San Borja tiene una tarifa más baja de energía eléctrica que la que pagamos en Puno. Aún cuando en Puno tenemos la hidroeléctrica de San Gavante, que llega a 510 megawatts. Y en Puno pagamos la energía más cara que acá. Cusco, que tiene el gas de camisea, el otro 88.56, que era para consumo de todos ustedes, no le llega al Cusquénico. Pero siguen acá porque varias casas de varios distritos de acá tienen conexión domiciliaria. Entonces hay cosas que se han hecho mal. Cajamarca tiene la segunda mina más grande en producción de oro de todo el planeta. Los distritos más pobres están en Cajamarca. Puno tiene la mina más importante en producción de estaño. Y esos pueblos siguen siendo pobres. En Tacna hace más de 50 años exportan en Paube a través de la empresa Saúl del Perú Cooper Corporation, de Coajones y de Toquepala. Han hecho ricos varios países. Y en Tacna no tenemos una universidad del primer mundo. No tenemos un colegio del primer mundo. No tenemos carreteras del primer mundo. No tenemos un hospital del primer mundo. ¿Hasta cuándo va a pasar esto? Todos los gobiernos han sido traidores de patria. Todos. Este es el momento de recuperar el Perú. Ahora que los pueblos de todo el Perú nos hemos unido y hemos marcado por esta plaza, por estas calles de Lima, tenemos la responsabilidad histórica de recuperar el Perú. Y para eso necesitamos hombres y mujeres de fe. Que estén dispuestos a trabajar, no a seguir robando como lo hacen ellos sin vergüenza. Por eso a los congresistas que están ahora en este Congreso, no les decimos renuncia. Les decimos con toda la moral y bajo responsabilidad, lárguense corruptos. Porque acá nos están manejando y nos están administrando la política de nuestro país. ladrones, corruptos, conmechados, sinvergüenzas. ¿Qué más? Muchos sueldos. Esa gente nos está manejando. Esa gente son nuestras autoridades. Todos los presidentes involucrados en actos de corrupción. Todos. Nadie se salva. ¿Hasta cuándo hermanos del Perú? ¿Hasta cuándo hermanos de Tana, de Moqueo? ¿Hasta cuándo Arequipa? ¿Hasta cuándo Loreto? ¿Hasta cuándo Tumbes? ¿Hasta cuándo hermanos de Tumbes van a permitir que las empresas petroleras tengan, les contaminen aire, agua, suelo y no les hayan generado el desarrollo económico en sus pueblos? El combustible que tienen en Talara, en Tumbes y en Piura, es más caro que en Miraflores y en San Isidro. Cuando ahí en la refinería de Talara, precisamente se refina el petróleo. ¿Para qué? Para sacar los derivados. Gasolina y todo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hermanos el gas de Camisea no les va a llegar a ustedes, a los que viven en Camisea, a los que viven en Quillabamba? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener una educación de bajo nivel? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, mamita, usted va a esperar? Que para que la tienen en el hospital, tiene que hacer cola, cola, cola de cola. Y le dan la cita en esa luz, para que venga después de tres meses, posiblemente cuando ya sea muerto. ¿Hasta cuándo? Todos los recursos los tenemos en el Perú. Sin embargo, no hay atención buena. Los médicos prefieren estar en sus clínicas personales. Necesitamos transformar el Perú y reorganizar todo el Perú. Necesitamos reorganizar todo el Perú. Porque estamos mal en el Perú. Deberíamos ser un ejemplo de país líder en desarrollo. Para que todo el mundo nos vea con admiración. Porque en el Perú tenemos todo. Todos los recursos naturales los tenemos en el Perú. Prácticamente toda la tabla periódica de los elementos químicos lo tenemos en el Perú. Tenemos recursos turísticos, productos turísticos. Miren todo lo que tenemos acá. Y seguimos siendo pobres. No puede pasar, hermanos. Así que, desde acá, desde los medios de comunicación, es un llamado para que nos revelemos ante el sistema de corrupción. Vamos a mostrar esto, hermanos. Míralo, mira la policía. No llega a intimidar al pueblo. Mira cuántos patrilleros, cuántos policías por allá. En Lima, hermanos, se roban en una hora. Doscientos celulares se roban en una hora. Y mira la policía, hermanos. ¿De dónde está la policía que debería estar luchando contra la delincuencia? ¿No está? Entonces, vamos a ver qué hace la policía. Muchas gracias. Ya, gracias, hermano. Con su palabra, gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, hermanos. Hemos estado con el ingeniero Fernando. Él viene de la región de Puno. Ha estado indicando muchas cosas. No cuyunturas de lo que vivimos en el día a día. Pero, bueno, vamos a nosotros ya a mostrarles lo que viene ocurriendo aquí. Estamos en el centro histórico de la Plaza San Martín. Y miren ustedes exactamente, siendo un aproximado de las 7 de la noche. Hoy viernes, la cantidad de efectivos policiales. Todos estos con motocicletas, posesionándose de acá, de este lugar. De la manera para poder, tal vez, a las personas que se encuentran acá haciendo uso de su derecho a la protesta. Pues, en forma de intimidación. Miren, están deteniendo. No, 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 no Están deteniendo a una persona, se lo están llevando a una persona. Eso está ocurriendo ahorita aquí en la plaza San Martín. Hay un gran cantidad de efectivos policiales, también con ternas han llegado aquí. También con serenazgo han llegado aquí. Eso es lo que estamos observando.